Manchula, manchula, fuiste tan chula. Manchula, manchula, fuiste tan chula. Bueno, ya lo escuchó usted ahí, Omar Angulo, con nosotros hoy conversando aquí en el primer programa del año de 2 a las 6. Bienvenido, Omar Angulo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí con nosotros. Bueno, contento, realmente agradecido con todos los que elaboran acá en esta prestigiosa emisora, con el dinamismo de ustedes, con la alegría, con la orientación, en fin. Pero antes, pues quiero pedir permiso para saludar a toda la audiencia, desearles un feliz inicio de su primer año, del resto de sus vidas. Realmente yo... Ya fue una figura icónica en las redes sociales. Yo realmente tengo un pensamiento que digo de que las personas que te critican, te insultan y te ofenden, definitivamente que son las personas más lindas de este mundo. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo te inspiras? Exacto. Además que obviamente que tenemos hechos de sobra para que te inspire. Lo que sucede es que todos los seres humanos tenemos una hora de mayor desempeño mental. Entonces hay que identificarla, ¿verdad? Hay que identificarla para... Sí, para que a esa hora pongan la sesión plenaria. Sí, porque definitivamente... Pero no, pero lo que pasa es que ahí son 84 cerebros, entonces tal vez... Coordinarlo, ¿verdad? Sí, por eso es todo el día, hombre. Vele que esa lógica, me voy a sacar un poquito cada uno, pero bueno. Pero lo que pasa es eso. ¿Y a qué hora es? Pues realmente mi hora es en la madrugada, en la madrugada, después quedo... Y eso lo hacía desde cuando estaba en el colegio, yo para sacar... Yo, por ejemplo, en mis exámenes finales... ¿De qué colegio sos exalumno, perdona? Yo soy marista, salí del liceo salvadoreño y justamente un colegio muy exigente, pues... Y entonces yo en la noche yo no podía ya estudiar, porque yo sentía que leía los libros y me dormía. Entonces llegué a identificar de que mejor me dormía temprano, dormí unas 4 o 6 horas, descansaba totalmente. Y después ya cuando me levantaba en la madrugada bien lúcido, empezaba a estudiar. O sea, no es recomendable que estudies un día antes todo, porque... ¿Es mentira? No se perdió todo, pero yo sentía que repasaba y salía bastante bien y eso me dio resultado en Estados Unidos. Yo me gradué con honores en la universidad. ¿De qué universidad? Estudié en la Universidad de Buffalo, Nueva York, en Estados Unidos. Y me gradué con honores y hasta me becaron y toda esa onda por mis buenas calificaciones. Y esa fue la clara. ¿Y cómo es que tú comenzaste a hacer música acá en nuestro país? Porque no es lo único a lo que te dedicas. Sí, resulta que yo estaba desde muy pequeño, empecé en tercer grado, Paquito Palavichini, fui maestro de música. ¿En serio? Y él era prácticamente el coordinador, con el hermano Néstor Machuca, eran quienes coordinaban, con el hermano Raúl Gómez, coordinaban el coro del colegio, cantando canciones a la Virgen María, en las misas. Y entonces resulta que allí fue que llegaron una vez al grado, yo tenía tercer grado, que de 10 años creo. Entonces llegaron al grado y dijeron, miren, andamos buscando niños que quieran cantar. Y todos levantaban la mano, pero a la hora de los cubos tenían que estar un poquito afinaditos. Entonces yo siento que es como un don, un regalo que Dios nos presta. Entonces resulta que yo fui elegido como primera voz del coro de niños. Y entonces empecé cantando, después cuando ya fui mayor, ya en bachillerato, empecé a tocar la batería, estuve en un grupo de rock. Yo soy baterista, pero me aburrí de andar cargando los cuchumbos, como le digo yo, porque mucho pesaban los platillos, la batería y todo eso. Y yo los armaba, los tenía que desarmar. Entonces yo dije, no, mejor voy a dedicarme a algo más práctico, más fácil de movilización. Y entonces yo dije, me nació un gran sentimiento cuando regresé a El Salvador. Yo lo primero que hice, después de haberme graduado, quería hacerme amigo de los mariachis y cantar unos dos que tres pininos con mariachis, ¿verdad? Justamente en ese momento empieza a despuntar Alejandro Fernández con una canción como que pierde una estrella, que le dio mucho repunta a la música de mariachis, porque la música de mariachis es una música de la gente del campo, ¿verdad? De la provincia, música rural. Pero ahora, el 18 de julio de este año, Marangulo hace un giro de 180 grados y me cambio de la música de mariachis a la música urbana, electrónica, europea, orodisco. Vaya cosa. Estoy grabando música urbana para discotecas. Pero siempre con los títulos muy criollos nuestros. Bueno, lo que sucede es que he hecho canciones como Actualidad, Un Gobernante Nos Visita, Maniula, Milagro Minero Chileno, que también tenían que ver con noticias internacionales. Pero Nace Me Gusta, que es la que está sonando ahorita. Esa canción se llama Me Gusta, en alusión a las redes sociales de Like, de Facebook. Ajá. O Marangulo, entonces, en disco. En, en, sí. Música urbana. Música urbana. Oigamos un ratito. Muy bien. A ver, a ver. Ah, ok. Está pegajosa. Bueno, ahí está. Pasar un fin de semana, rico contigo y celebrar. Pero así me medio tropicalona también. Sí, lo que sucede es que como tengo que identificar, por ejemplo, nosotros aquí tenemos mucho ambiente de discoteca, pero también gusta mucho la cumbia, el merengue. ¿Tú haces música para los salvadoreños? Pues, realmente, buenísima la pregunta, aquí en El Salvador, me gusta que la gente conozca, pero realmente estoy queriendo, el sueño, el sueño de Omar Angulo es querer venderme música a nivel internacional. Porque nuestro país es lindo, todo, pues yo amo El Salvador, pero también tengo que fijarme metas, objetivos, y para poder, bueno, lo vemos en el caso de nuestro hermano Álvaro Torres, verdad, que lo queremos y todo, pero aquí financieramente hablando, pues, a nosotros los artistas en El Salvador nos morimos de hambre. Realmente, aquí no hay apoyo para los artistas nacionales, y si hay apoyo, pues, al estilo Will Salgado, y también ahora con la piratería y todo eso realmente ya, ya, y bueno, y lo podemos ver no solamente con nosotros, sino que esto de la piratería ha pegado tan duro en todo el mundo, pues, verdad.